Esto es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos. Esto, aquello, todo esto es Estados Unidos. Todos los años, millones de personas reciben un visado para viajar a Estados Unidos. Algunos por turismo, otros para ver a familiares y amigos, otros para estudiar, otros para recibir tratamiento médico, otros para celebrar reuniones de negocios y otros vienen a hacer compras. Todas estas personas tienen algo en común. Han completado la solicitud de visado para visitar Estados Unidos por vía electrónica. La solicitud es muy difícil. Me contaron que tarda años. Tal vez vaya el año que viene. Olvídese de todo eso. Es más fácil que nunca. Para empezar, visite el Centro Consular de Solicitud Electrónica del Departamento de Estado de Estados Unidos. Visite ceac.state.gov. Siga el enlace para completar el formulario DS-160, la Solicitud Electrónica de Visado de No Inmigrante. En el menú desplegable, seleccione la ciudad y el país donde solicitará su visado y comience el proceso. Elija una pregunta de seguridad y su respuesta. Haga clic para continuar. Tome nota de su número de identificación de la solicitud porque podrá necesitarlo más adelante. Ya está listo para hacer la solicitud. Se le solicitará que brinde información sobre usted, su familia, el motivo de su viaje y otra información importante. Asegúrese de responder con precisión a todas las preguntas para evitar demoras en el proceso. Si es estudiante, asegúrese de tener el formulario I-20 y el recibo del pago SEVIS de su universidad. Pague los cargos necesarios por su visado. Para ello, siga las instrucciones del sitio web de la embajada o del consulado donde hará el trámite. Para obtener ayuda, visite usambacy.state.gov y encuentre el sitio web de la embajada o del consulado donde realizará la solicitud o visite la página de contacto en travel.state.gov. Es así de fácil. Antes de que pueda darse cuenta, podrá estar aquí o incluso aquí. Para obtener información confiable sobre visados y cómo hacer la solicitud, visite usvisas.state.gov o el sitio web de la embajada o del consulado de Estados Unidos en su localidad. ¡Nos vemos en Estados Unidos!